Bueno, ya estamos a 17 grados y subiendo, un día espléndido, bueno, no espléndido, menos, bastante despejado, temperatura muy agradable, hace un ligero frescor, fuera. Es africano, que hablan en Guinea, hablan en castellano y funk, todo lo que hablan es funk. Y hay una canción que hablan en francés, en Camerún. Vamos a mover. Y vamos ahora ya, a Gelida. La moda es ya de 20 más o menos. Y no veas con la montaña esa. No veas que están solos. Un poco aire acondicionado. Este marco, para la brisa y pies, para que refresque el móvil, no se esté caliente. Y nada, está ya de la rocina. Vale, hago el bocata. Migo la cosa de si necesita agua. Se pasé ahí a un ligero. Bueno, le confongo, o sea, que se ha quedado sin el plato de comida, sin el comedor. Yo lo doblo la manta. Lo utilizo para dormir ahí en el comedor, en el sofá. Yo lo doblo en el sofá. Y lo margen mismo. El lado que se topra ese, matrimonio. Una vida viva. Estar a dormir ahí. Pero estoy incómodo. Se que ronca. Se van ahí. Esto es muy incómodo. Estoy tranquilo ahí en el sofá. Y bueno. Voy a tastear mi Noel en Twitter, en Facebook. Si tengo alguna respuesta de algún container que había respondido el día anterior. Con elegancia y contundencia. Y si necesito alguna palabra descriptiva. Tipo, no sé, estarrudo y cosas de estas. O alguna misa más fuerte. Esto tengo un gráfico que ni escribo ni meto. ¡Pam! Y escribo. Ha sido tan fácil contestarme. Y otro tiene que decir que, bueno, también hay que decir que soy un doctor. Conteste un doctor. A veces como en mi perfil pongo que soy bipolar. Lo pongo en todas partes. Le ponen que me toman la pastilla. No sé qué. Yo sé lo que tengo. Soy bipolar. Sube al psiquiatra y a ver qué tienes. Porque todo el mundo tiene alto. Breve, grave o muy grave. Lo único se puede tratar. Lo único no lo sé. Y les digo que sabes que Einstein puede jugar. Sabes que Einstein ya bien. Y eso también lo es. Mucha gente creativa y muy buena en sus trabajos. Uno interpretando. El otro con las matemáticas. Este, dibujando. O pintando. Y que la bipolaridad esté relacionada directamente con la inteligencia. Ya son ignorantes. Niñatos de 20 grados. Y un niñato puede tener 30 años. Si es niñato es niñato. Eso no va con la edad. Va con el comportamiento. Buena cara de ritmo. Voy con sexta. No sale competitiva. Y después miro a la operación de reproducciones. Ahí. Falta un poco la. El cambio de marcha. Es que está hacia atrás. Debe estar derecha atrás. La. Vamos a dejar el plateau. Tengo así. La. La. Llega. La. La. Tengo así. me tengo que sentar en la tarta más y pues al cabo de media hora vuelvo a hacer pero como que se hubiera llenado medio de depósito es como si hubiera un depósito y medio de depósito esperando que vacíe el depósito y ahora pues no está bien que no paro como el frigo algo de pan con embutido el café un fruto de buen café que me hace bien la cafeína y me hace ayuda a despertar ya hace unos días he notado que bueno que estoy realmente muy bien mentalmente y así no me dispara la mente porque a veces se me disparaba o me quedaba clavado en blanco y así durante unos segundos o seis, dos disparas y así eso desde todo me pasó pero bueno a veces se ira pim pim ahora no ahora como mucho hago una pequeña paralínea y un segundo pues ya sabe lo que le voy a hacer pum pum ¿qué es lo que le voy a hacer? por fin por fin bueno ya puedes darle cañada ¿no? porque tenemos una demanda de la incitente la que hay que tener estas de grabaciones de 2015, 2012, 2016 que se pidió por crear el YouTube y me dio un efecto, y dormí en el vídeo, mirar sin nada, hasta una vez a los clientes de mi barrio, ya me dijo mi hermano, para que el tabaco que eres gerente de la empresa de sales, ya me dijo que hay gente que te han quejado de tus vídeos de mano, por favor, va a tirar ya, lo veis, prende un poco ya, ahí tengo muchas horas, mucho de aprovecharlo, el vídeo fue de sketch, de postajes, también de el barrio de fruta, mi música electrónica, los vídeos que yo subo ahí, ahora los subo, todos los vídeos que hago, los subo en YouTube, patapam, y ahí los llego donde quiero, hago el artículo, y hago el enlace con ese archivo de YouTube, aparte que es 100% compatible con el blog con el YouTube, y que más. Ah sí, he puesto este tipo de 5K, no comer, y algo que no es el canal, no creo que de YouTube, o sea que es que por los, me llamaré herchos, por ejemplo ayer, hice un vídeo, hice el WSL, como un negocio reproductivo comercial y demás, y a mí veo que no me dejo reproducir los dos, por ese tipo, en serio, de que va, estoy promocionando la música, desde que, vaya también el normal día, entonces, que hago, si me interesa, que seguir esto ahí está, lo comprimo, para que ocupe menos, y, lo diseño, bueno, con los dos médicos, ya en el, en 3Km, toman la salida de la derecha. Bueno, estamos llegando a Martoday, nos enviaremos a buscar la autopista que va a Tarragona. Así. Pero, enumen,ümüzde?! Así. 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 5 metros 5 metros 5 metros 5 metros 5 metros Aquí debe estar, creo que hay como 30 casi 40 y la hormiga es de los que le dicen ahora unos 80 unos 30, unos 40 más Ahí debe ir metiendo música en 600 metros toman la salida de la derecha creo que es que la música mía de las últimas que hice hay unas que son muy chulas o todas, ahora me gusta trascenden algo toman la salida de la derecha después mantente a la izquierda en la bifurcación que creen atmósferas atmósferas tranquilas de energía positiva mantente a la izquierda en la bifurcación de hecho hay una que se llama energía positiva yupi energía positiva yupi energía positiva yupi yo me me pinte el dedo una vez que bueno que la madre de Juan hace unos años me pintaba el dedo diciendo que no quería ir conmigo a pasear que me veía muy mayor que no sé qué bueno y recuerdo hace un peluquero ya me dijo años a los 15 días hacer la red blanca y hacer el efecto mapache o es de vamos vamos a hacer un un color rompedor y elegí el rojo lo que pasa es que salió rosa pero bueno si estuve en una temporal de hecho tengo fotos y es una canción sobre esto sobre el fin de verano y con una melodía así con primas y demás bueno muy bien conseguido y de otro el primer equipo que jugó Juan que era el barrio Montserrat que era ahí del barrio que jugaban en campo de tierra y estaba muy olvidado en tres kilómetros toma la intersección a la derecha que jugó fueron dos años y antes de cero pues bueno ya desapareció y él fue y se volvió por el Fátima con el tema pandemia o sea todo por la naturaleza que Fátima también es la del césped hay césped de tierra que no llegó llegó a entrenar pero no va a jugar y yo bueno no me decía nada bien y ya dije no puedo con tanta historia y él le pidió en WhatsApp para el gusto pero ahora está que la tenemos también que era entrenador y se la llevó a hacer el Fátima y todo eso no, 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 no es una bellísima persona partilista sabe dificulto a partilista toma una pasión y más cuida a los niños que ha entrenado es el coordinador deportivo controlado todo y creo que era como pequeño y ahora que ahora femenino y a los femeninos no sé si lo tenían ahí pero una pasada y lo voy en el campo y dirán ah esto no para allá y va corriendo y todo y todo y todo y todo y todo no, no, no eran más muy chicas que desde el primero desde el minuto 1 me ayudaron pero para hacer el tema de papeles de bueno en que tenía que hacer la... en 600 metros Toma la intersección a la derecha Después hubo problemas porque no había manera de que ese resultado subiera para hacer acción Para que pudiera hacer la pincha Una chica que llevaba el tema Consiguió el... Toma la intersección a la derecha ¿Sabes lo del fútbol? O sea, en las dos indicios, en las camas La pasión También me gusta el Ateneo porque es la peña blaugrana de Igualada La ceremonia tiene un peña blaugrana de Igualada Y los colores son de blaugranas Una especie de Barcelona Desde un momento jugaban ya bien los otros Este jugo de portero tiene mucho potenciado La primera vez que lo fui a verlo entrenar en el Ateneo Luego volví que cuando estaba calentando Y ya, nunca mejorado Sabía que le gustaba el jugador de portero Y yo le he enseñado alguna cosa que también no fue portero en su bolsa de mar Y yo... Se intentan detener con los dedos Intentan buscar la parte dura del jugo para despejar Y sin miedo sal Y cubre, bueno, el hueco Y bueno, un poco de base Esto era muy malo que era el portero Yo creo que alguna vez había hecho una parada Que alguna vez me pegado donde podía Una castaña Y hice una parada Se quedándome trojando Que el tiro he hecho y todo No es posible En tres kilómetros Toma la salida de la derecha Chicos recovery Aquí,いろ Mamamos En dos Que el trato Y a tu Hay un lugar Que hay un lugar Tampo Rápido Bueno, por hecho, después de mucho trabajo de ver cómo gestionar los vídeos, vi que a veces mira las fotos de Google, ves que están grabadas, están en la nube, de encías, borras, en la de calería, y de la parte que le puedo ir a poner. Entonces ahora lo que hago, la gente, bueno, aquí ya la toma, estoy mirando un poco, primero el tema de música de fondo, ya poner cosas así, tipo así, que no creo, para no pongan música. En ochocientos metros, tomen la salida de la derecha. Una vez, una de las mías, dicen que la de no sé quién, mentira. Tomen la salida de la derecha.